Hernández Nazario Corporation cuenta con una experiencia única del licenciado Luis A. Demier Leblanc. Más de 35 años tramitando casos de seguro social por incapacidad, fondo del seguro del estado y veteranos. Llame para orientación libre de costo. Cobramos honorarios si ganamos su caso. Conozca sus derechos. Hernández Nazario Corporation. 787-751-8960. 751-8960. ¡Gracias!